En pasame, mi pecho convierte, y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente, luz celestial. En pasame, mi pecho convierte, y alumbra en mi mente, luz celestial. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado por los misterios celestiales. En lo antiguo pasemos a la novedad de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A quienes ofrecieron cada uno de los días de nuestra novena, a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Que la Santísima Virgen María nos siga cuidando y nos siga acompañando. Proteja cada uno de nuestros pasos. Que siempre nosotros caminemos como hijos de Dios, como hijos de María Santísima. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, a quienes han participado de esta fiesta. Gracias a todos ustedes. Invitarnos para que, después de la bendición, nos dispongamos para nuestra procesión. Y también para la bendición de los vehículos. Para la bendición de los vehículos, que lo que dice es un favor grandísimo. Debemos hacerlo de una manera ordenada. Yo sé que algunos estarán parqueados, algunos otros los irán desplazándose. Quiero pedirles el favor a los conductores, que voy a estar aquí en la parte de abajo, del lado de la basílica. Ahí en esa parte me voy a ubicar, para asperjar los carros. Pero que les pido el favor de todo el corazón. Que suban, pasen de la vuelta y por la parte de la capilla de San Antonio suban a la capilla de la carrera segunda. Y bajen a dejar los carros aquí en el parque o donde los quieran dejar. Pero por favor, no vayan a hacer lo que nos ha pasado en los años anteriores. Que llegan y hacen la bendición. Y lo primero que hacen es en el primer espacio que hay aquí, pasando la basílica, ahí atravesarse. Y van a pasar los otros y no hay espacio. Entonces, pues yo creo que es sentido común. Pensar en el bien del otro, de los otros. No solamente el mío. Yo ocupé aquí, pues eso sí, yo ya me quedo. No, pensé en el bien de los demás, en el bien de las otras personas. Entonces, les pido ese favor. Que den la venta. ¿Por qué no les digo que bajen por la capilla de San Antonio? Porque si bajan por la capilla de San Antonio, seguramente se van a encontrar con los carros que están subiendo aquí en la esquina. Y pues nos bajan la misma. Por favor, lo aclaran. No dicen que alguien diga, ah no, pues yo bajo por la capilla de San Antonio, padre, es más fácil. No. No, sigan una cuadrita, suben y por la carrera segunda, bajan otra vez al parque. Por favor, ayudemos. Pensemos en los demás, ayudemos entre todos para que podamos estar bien. En el nombre del Señor y bajo la protección de María Santísima, nuestra Señora del Carmen, podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Dispongamos para la procesión, mientras nos entona el casarme, van los pabellones primero, después va el estandarte de la Santísima Virgen María, nuestra Señora del Carmen, por último la imagen que iremos nosotros acompañando. Los invito para que vayamos en la procesión, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!